Música Comienza las actividades con motivo de la Feria Isamal 2018 En los bajos del Palacio Municipal se llevó a cabo la Vaquería Infantil Amenizada por la Orquesta Jaranera donde se dieron cita a los alumnos de los planteles de preescolares Estancias y el Centro de Atención Múltiple de Isamal El evento Magia y Tradición fue presidido por el alcalde Fermín Sosa Lugo y su familia Dio cuenta de la importancia de la participación de los niños Y sobre todo propiciar actividades de este tipo que dan identidad y permiten que las tradiciones se conserven En este evento participaron 16 escuelas y el CAMP, así como docentes y padres de familia Los eventos por la Feria Isamal 2018 continúan el día de mañana viernes 30 de noviembre Con la Magna Vaquería programada a partir de las 22 horas Amenizada por Santa Cecilia y Bartolomé Loría en bajos del Palacio Municipal La Feria estará hasta el 11 de Diciembre con diversas actividades Informó para Eclipse Televisión, Elca González Eclipse Televisión Digital